ahora información el periódico digital de la españa tradicional fundación disenso box 7 de septiembre del 2020 por luís de porto cabalo santiago abascal en compañía de iván espinoza de los monteros viajaron en febrero a eeuu para acudir a algunos think tanks mal traducido como eso tan cursi de laboratorios de ideas vinculados con el partido republicano entre otros la heritage foundation el international republican institute y el american conservative union tan obnubilados del pensar anglosajón yankee han debido quedar absolutamente contrapuesto a nuestras esencias tradicionales hispánicas que están creando ahora eso de un think tank de nuevas ideas para box como centro de pensamiento liberal conservador para dar la batalla en lo que se ha dado en llamar guerra cultural bajo el nombre de fundación disenso por contraposición al pensamiento dominante del consenso progre el patronato de la fundación disenso estará presidido por el propio santiago abascal será dirigido por jorge martín frías licenciado en filosofía proveniente de faes y cofundador de la red florida blanca desde donde se reivindicaba nada más y nada menos que la tradición liberal española y la plena vigencia de las políticas liberales y conservadoras esto es todo aquello que a lo largo del siglo 19 y primer tercio del 20 llevó a españa a la ruina y a la desmembración de sus territorios contará con el antiguo ex miembro del partido comunista de españa fernando sánchez dragó depurado a finales de los 90 de televisión española y más recientemente fulminado del diario el mundo al que estaba ligado desde su fundación en 1989 josé maría marco afiliado al soe y ugt de 1983 a 1989 abiertamente homosexual y fundador de libertad digital carlos bustelo y garcía del real desastroso ex ministro de industria y energía y presidente del instituto nacional de industria con suérez expresidente de la cmt comisión del mercado de las telecomunicaciones 2003 y fundador del think tank prosionista friends of israel initiative herman terz periodista y eurodiputado de box o francisco contreras catedrático de filosofía del derecho de la universidad de sevilla y diputado de box en el congreso al parecer la fundación ya ha sido inscrita estando pendiente de los últimos trámites administrativos en las próximas semanas se plantea como un intento de ampliar su base de trabajo y dotar al partido de una mayor red de influencia política y social con la que convertirse en una alternativa social y patriótica de libertad y sentido común para lo que se propone hacer análisis estudios preparar informes y realizar actos seminarios cursos presenciales y online formativos con la finalidad de proporcionar a sus seguidores las claves de su trabajo e ideología además de dedicarse a la formación de sus cargos públicos si se sabe leer bien entre líneas lo que se viene a decir es que ante la anárquica amalgama que conforma el partido los dirigentes de box desean determinar y controlar lo que se debe o no pensar y que no van a permitir a nadie que piense por sí mismo sino únicamente aquello que en cada momento venga explícitamente aprobado y avalado desde la cúpula no deja de ser una vuelta de tuerca más de pensamiento único centralizado pero de pretendido sentido contrario al modo de antítesis hegeliana un retorno del axioma práctico pregonado por alfonso guerra el que se mueva no sale en la foto vamos nada nuevo bajo el sol lo de siempre tanto de los liberalismos de todo cuño como del estalinismo que en eso de imponer ideologías no se diferencian desde las premisas de la revolución difícilmente se podrán contrarrestar las ideas dominantes presupuestadas por la propia revolución 42 42 41 42 42 42 42 42 43